Bueno, él es Fernando Andrada, nuevo finalista de Acapulco Quinta, lo logró tras derrotar a Mariano Cataldo por 6-1-7-6. Fernando, primer set, parece que arrasaste en el segundo, llegaste al tiebreak, ¿qué fue lo que pasó en el medio? No, el primer set empecé jugando bien yo y él estaba errando mucho el saque y erraba con la derecha, estaba un poco fuera de ritmo físico, me parecía que la mañana un poco impactó. Pero después en el segundo él levantó un poco, yo bajé un poco el ritmo, me quebró varias veces, nos veníamos quebrando uno al otro, llegamos al tiebreak, en el tiebreak tenía 4-1 como para cerrarlo un poco más cómodo y terminé sufriendo, entregué ahí una pelota en el medio, en la red, que le di set point a él y saqué que después hizo doble falta, si no, si me ganaba este set se me complicaba el otro, el super tiebreak. Bueno, contanos cuáles fueron tus mejores golpes, cuáles fueron tus mejores estrategias. La medida que yo meto el primer saque es otro el juego que tengo, pero cuando empiezo a empezar a jugar con segundos, que salen cada vez más lentos, él me atacaba el segundo saque y tenía un buen plano de revés y me hacía levantar la pelota, me subía la red y me complicaba mucho. Bueno, estás en la final, te ves campeón, estás con confianza... Vengo bien y en cemento me gusta porque es más el juego que me gusta a mí, de cortarle y de subir, pero del otro lado sé que está este chico Bazán que saca fuertísimo y no me acuerdo el otro chico que está, pero eran los dos complicados, así que cualquiera de los dos que toque va a ser un partido duro. Bueno, así que seguramente, pero bueno, esperaremos a ver quién te toca en la final, así que bueno, felicitaciones, muchos éxitos en este torneo y bueno, gracias por tus palabras. Gracias.